Año con año, dedicamos una semana completa a celebrar el milagro de la literatura, el milagro del conocimiento y de las grandes historias contenidas en los libros. Año con año, transformamos nuestra escuela, nuestro patio o nuestra aula, en un país, una época de la historia o un lugar imaginario salido de las páginas de un libro. Desde el remoto castillo de Hogwarts, la escuela de magia donde Harry Potter aprende su oficio, pasando por la era de los dinosaurios, el antiguo Egipto y un mercadillo medieval. Este año se abre paso la legendaria China, con sus pagodas y cerezos a punto de florear, con sus bosques de bambú, con sus dragones, con su pueblo trabajador, su trigo, su arroz, sus colores brillantes que parecen competir con los del sol. Uno de los objetivos que nos hemos propuesto, además de crear lectores, es el de crear consumidores de libros a través del acercamiento con las librerías de la localidad. En esta ocasión, las librerías invitadas fueron Árbol de la lectura, Libreras, La Rueca de Gandhi, Universidad Veracruzana y Editorial Trillas, quienes nos proporcionaron una amplia gama de títulos y temas, destacando de manera prioritaria literatura, manualidades y arte. Porque los libros no son sólo palabras y palabras llenando renglones, son experiencias, son sensaciones. De igual manera, nuestras ferias no son sólo mesas y mesas llenas de libros. Nuestras ferias son la posibilidad de imaginar, soñar, volar. Nuestra ferias son la posibilidad de imaginar, La Rueca de Gandhi, Universidad Veracruzana y Cruz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.